¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de BloxFruits, en esta ocasión vamos a comprobar el misterio de que a las 3 a.m. en BloxFruits pasa algo muy extraño. Y bueno, para ser específicos me refiero a Hydra Eastland. Acá como pueden ver tenemos un pequeño short por parte de Gamer Robot en el cual dice No visites Hydratone a las 3 a.m. Yo la verdad no sé qué sucederá a las 3 a.m., pero pues bueno, igual en esta ocasión estamos para eso, ¿no? Para comprobar qué es lo que pasa. Y pues aquí está el video por si alguno lo quiere ver conmigo, pues esto es lo que sucede. Le voy a picar a Play en 3, 2, 1, vamos a darle. No visites Hydratone a las 3 a.m. Amigo, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo, hay dos Big Mom por acá. Brother, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto pasa en Hydra a las 3 a.m.? Ah, pues no sé. Creo que es hora de poner la prueba, ¿no? Me imagino. Acompáñenme a Bloxfruits. Bueno compañeros, pues ahorita está hablando un poquito bajo porque pues obviamente es bastante noche. Miren ahí la horita, gente. Son las 2.54 a.m. Y pues falta poco para que se haga ya pues las 3 a.m. Así que vamos a ver si sucede algo. Me puse en un servidor público pues porque creo que sería más conveniente que un privado. Y pues vamos a ver qué sucede, chicos. Voy a utilizar la técnica de los Portal para que la gente no me pueda encontrar. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, gente. De hecho este tipo me viene cazando desde hace 30 minutos, gente. No les miento. Este de aquí al fondo me ha intentado cazar 30 veces. Ya lo tengo 3 de 3 y sigue viniendo, chicos. Así que yo la verdad no sé qué voy a hacer con él. De verdad que no. Ya está, perfecto. Creo que ya lo perdí. Ahora sí. Muy bien, gente. Vamos a ver si sucede algo a las 3 de la mañana. Yo la verdad no creo que suceda nada. Pero pues no sé. ¿Quién sabe si pasa algo, no, gente? Así que pues bueno. Igual esto lo hago más que nada para informar, amigo, de la situación. Mira que ya viene este enfermito, amigo. Quítame al enfermo este de encima. ¡Qué pesado! Ya está. Ahora sí creo que lo perdí, gente. Por favor, dime que ahora sí lo perdí. Dime, por favor, que ahora sí funcionó el bug. Perfecto. Ya no me ve, gente. Bueno, como ya perdimos a ese brother que de verdad está bien pesado. Vámonos a Hydra Town. Ahora sí, es hora de la verdad. Dijeron que si te quedas en Hydra Town a las 3 a.m. sucede algo. Repito, no, que pase nada. Pero pues como mi trabajo es informar, vamos a comprobarlo. Ay, Dios mío, eres un pesado, hermano. Ya cálmate, papá. Ya cálmate. ¿Qué no ves que estoy en medio de un video, bro? Ya, ya. El título no se obtiene. No titl, bro. No titl. Sorry, my friend. Yo, mi gente, una cosa importante. Si no sucede nada, pues ya están destinados, amigo, a que pues no pase nada, ¿ok? Yo en estos momentos, mientras estoy haciendo este video, informando si pasa algo o no, pues también, por favor, amigo, si no pasa nada, repito, pues tampoco me vengan a decir a mí que, ah, brother, no, era mentira lo que dijiste cuando, pues, lo dijeron los creadores, ¿verdad? De que, pues, no entres a las 3 AM a Hydra. Así que, por favor, gente, un poquito de humildad, ¿eh? Un poquito, porque, pues, la verdad que sí me desvelé bastante para ver si pasa algo el día de hoy, ¿ok? Obviamente voy a subir video de esto porque, pues, chuta, amigo, es lo menos que puedo hacer. Por cierto, mi gente, ahorita aprovechando que todavía, pues, no se hacen las 3 AM, ¿ya vieron el nuevo tuit que sacó Ripindra? Está bien raro, gente, miren. Dice lo siguiente. La bóveda secreta de Game Robot ha sido robada. La antigua reliquia, la fuente del poder de la fruta Meme, ha sido robada por un administrador rubroso. Recompensa 5 millones de fragmentos, amigo. O sea, por encontrar esta fruta de cono. Que, por cierto, para los que no sepan cuál es esta fruta, es una fruta de administradores exclusiva. Para darles una idea es como la triple Dark Blade, pero de las frutas, ¿no? O sea, una cosa súper exclusiva. Y que, de hecho, mi gente, creo que ya soy la persona la cual robó el cono. El cual fue KidGaming a partir de que los administradores se lo dieron. Así que, pues, no sé, gente. Hay un lore que por aquí se está armando muy potente. ¿Será que si cazamos a KidGaming nos darán 5 millones de fragmentos? Ojito con el tema, porque la verdad creo que me vendrían bastante bien. Ya son las 2.59. Vamos a ver si pasa algo. Ahora sí, brother. Amigo, esperando 3 horas solamente para algo que seguro es fake, brother. Seguro es más falso que mis nalgas. Pero bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a comprobarlo, porque las 3 AM se hacen en nada. No puedo decir cuánto, porque, pues, chuta, no me aparece aquí el contador cuánto falta en segundos. Miren algo interesante, gente. Aquí tenemos a gente también esperando, ¿eh? Ya son las 3 de la mañana. Y bueno, amigo, lo que recibo son trancasos de un mongólico, brother. ¡Qué pesado que eres, hermano! ¡Qué pesado, bro! ¡Mi verdad, muérete un ratito! Ahí está, amigo. ¡Qué pesado, de verdad, gente! ¡Míralo, míralo! ¡Y que sigue! Bueno, compañeros, pues, no pasó nada. Son las 3.01 y todavía no sucede nada. Lo único que ha pasado es que un bendito hunter de título que ya me papié 30.000 veces no me deja de molestar, brother. ¡Ya muérete, hermano! Amigo. Ufito, ya me buqueo, amigo. Que se vaya la cola. Me voy a Hunter. Ya está, ya fue, amigo. Muertísimo, bro, por fin. Dios, pero qué cagapá lo que era ese, ¿eh? Bueno, mi gente, pues, con esto concluimos desde que esto es fake. Lo del short no es real de momento. No sé si sea en el horario en el que hicieron el video de Game Robot. O sea, en la zona en la que se encuentran. Pero por lo menos en mi horario ya les aviso que, pues, no pasó nada, ¿ok? Lo único que sí pasó es de que tenemos un bendito hunter de título bien pesadote, brother. Y que ya me lo funé y es que sigue viniendo. Pero bueno, sin más que decir, gente, creo que esto será todo de mi parte. Pero, espera. Está pasando algo genial. ¿Qué? Esos no solamente son dos katakuris. ¡Uy, no! ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no, no! Ahora nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco katakuris. Nos faltan cinco katakuris y ganamos, gente. ¡Se lo llevaron, amigos! ¡Uy, también lo me llevaron! Estén muy atentos los próximos días al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!